Dicen que van a cambiar, yo solo los veo empeorar Prometen, 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 y a ninguno los veo estudiar Mucho lo habla, que más me da, tus actos por ti van a hablar En la vida solo hay dos caminos, el bueno o el malo, papá Dicen que van a cambiar, yo solo los veo empeorar Prometen, 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 y a ninguno los veo estudiar Mucho lo habla, que más me da, tus actos por ti van a hablar En la vida solo hay dos caminos, el bueno o el malo, papá Siempre corriendo Madrid, machete por toda la street Muchas drogas conocí, a pila de panas perdí Rueda de aquí, fucker y hit, se nota de lejos que tú eres un beer La paso canutas pero soy feliz, tengo amigas cervelando por mí Si algo te llega de free, dudo que vaya a durar Pero si luchas por ello, nunca lo vas a soltar Soy como soy, y estoy muy feliz, pregúntale Gazpi por mí Mi hermano me puso yo un G, y el título lo defendí Luceando en la ruta, rodando la city, matando tabacos por todo Madrid Watch out con los enemys, no sabes que puede pasar El día que te duermas te ponen esposas, te pegan un tiro, te intenta pelar Core of the streets, así me crié, y tengo bien claro que así moriré Hay rectitud, no ser doblado, quién quiere tener a un chota a su lado Se más mi flow, te deja aturdido, de bien nacido ser agradecido No pasa nada, estoy acostumbrado, paso fundiendo y te quedas pillado Te he estado mal, y quién me ayudó, mi familia real siempre afogo con todo Tengo que explicarte la situación, estar en meneo y encima ser yo Tengo un carácter marcado, y en la calle jamás he choteado Saben que no soy virao, y a palomos el rollo cortao Mi hermano encetaba detrás, vigilo por si hay pirambras No temo, no voy a frenar, para eso la llevo trucá Te miro a los ojos ver si eres real, te ponen good face y luego son scraps He matado tanto y me cuesta enrolar, me han fallado tanto y me cuesta confiar He visto tanto y me cuesta mirar, Madrid y sus calles muy duro papá No me des cien, a mí dame tres, porque con mis tres yo me como a tus cien Lección de mi hermano y la aprende muy bien, camina conmigo, camino con él Dicen que van a cambiar, yo solo los veo empeorar Prometen, 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 y a ninguno los veo estudiar Mucho lo habla, que más me da, tus actos por ti van a hablar En la vida solo hay dos caminos, el bueno o el malo papá Dicen que van a cambiar, yo solo los veo empeorar Prometen, 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 y a ninguno los veo estudiar Mucho lo habla, que más me da, tus actos por ti van a hablar En la vida solo hay dos caminos, el bueno o el malo papá Dicen que van a cambiar, yo solo los veo empeorar Prometen, prometen, prometen